Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que son los alimentos transgénicos Los alimentos también han ido evolucionando a lo largo del tiempo Una de las innovaciones más sorprendentes es la de alimentación transgénica La cual permite que alimentos que consumimos tengan más resistencia Y a su vez mayor contenido de vitaminas para mantener nuestro cuerpo Definición de alimento transgénico en nutrición Son alimentos modificados que forman parte de la tecnología de alimentos A estos se le alteran sus características con intención de optimizar el tamaño, rendimiento y calidad Para que esto funcione se incorpora material genético de otros organismos a través de ingeniería La realización de esto se da con plantas, bacterias y otros microorganismos pequeños Mediante la ingeniería genética, la cual permite que los científicos pasen un gen deseado a una planta, alimento o animal Los alimentos que se modifican se llaman organismos modificados genéticamente Cuyas siglas son OGM o GMO Para hacerlo es necesario aislar el gen y proporcionar una característica Todo eso es manejado en un laboratorio ¿Qué diferencia hay entre un alimento transgénico y no transgénico? Un producto libre de transgénico significa que en su materia prima No existen frutos, legumbres y semillas que hayan sido modificadas Por lo general, se modifica el ADN de las plantas para que éstas sean más productivas y tengan menor tiempo de crecimiento Sean resistentes a virus y plagas Se les suele alterar para que sus frutos consten de las mismas características Es decir, de color y tamaño similar Algo a tener en cuenta es que hay productos transgénicos que suelen ocasionar alergia Debido a que hay personas alérgicas a determinado alimento Si come otro producto que tenía genes de dicho alimento que le cae mal Terminará padeciendo una reacción Resaltar que estos productos son más saludables porque no contienen residuos tóxicos provenientes de químicos Ni se adulteran Los alimentos de este tipo no requieren fortificarse Pues incluyen nutrientes que la persona necesita para vivir ¿Qué función tienen los alimentos transgénicos? Su función, según seguidores de esta práctica, como lo es Francisco García Olmedo Es la de proteger los alimentos de virus e infecciones Para así proporcionar mayor durabilidad y aumento de tamaño Además de añadir las máximas proteínas Por ejemplo, hay patatas transgénicas que se han inmunizado contra diarreas bacterianas o arroz Capaz de producir provitamina A Se cree que los alimentos transgénicos serán capaces de dar el alimento indicado para alimentar a toda la población Se señala que aunque el problema es de distribución de alimentos y no falta de estos Esto podría ser una ayuda ¿Qué características tienen los alimentos transgénicos? Depende de la modificación que se les realice Pues si hablamos de esta ciencia aplicada al progreso de las plantas en sí Tendrían las siguientes características que te vamos a mencionar a continuación Mejor sabor Este incluso es uno de sus beneficios debido a que esto aumentaría el consumo de frutas y verduras Para realizar eso modifican la enzima llamada lipoxigenazas Las cuales son responsables del sabor y aroma Tolerancia al estrés biótico Lo cual permite que se den cultivos en sitios desérticos Mejora nutricional Los alimentos transgénicos permiten que se aumenten los contenidos de vitamina Disponible de nuevos colores y tamaños en plantas ornamentales Cultivos más dulces Retraso de maduración Minimiza la pérdida de vitaminas Los alimentos transgénicos causan enfermedades En primer lugar, no hay informes válidos que aseguren que daños o lesiones Es decir, nada asegura que sea parte de los alimentos tóxicos Por tanto, se dice que son igual de seguros que los alimentos orgánicos No obstante, si una persona alérgica consume algún alimento que tenga gen de otro que le cause alergia Es posible que presente cierta reacción De igual forma, es conveniente que leas las etiquetas de los productos que consumes Para que estés seguro de que no contienen restos o partículas de otros que te caen mal Los alimentos transgénicos son buenos o malos para la salud No hay ningún estudio que haya sido realizado a largo plazo Debido a que los alimentos transgénicos son nuevos A partir de 1999 fue que se patentó la primera semilla modificada de esta forma Por lo tanto, aunque hay ciertas polémicas No dejan de ser eso Pues no hay ningún estudio que revele que es perjudicial Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal Déjalo saber en la caja de comentarios Adiós